Nunca estás solo, siempre habrá un amigo Estando a mi lado, no serás vencido Y juntos haciendo un nuevo mundo Alcemos las manos y miremos el sol Si le das la espalda, te darán la espalda Y en la vida, amigo, codo a codo vas Si es tu cara, no podrán mirarla Y en la vida, amigo, hay que saber mirar Y en la vida, te darán la espalda Y en la vida, te darán la espalda Y en la vida, te darán la espalda Y si tienes hermanos, caminas mejor Soñar con todo Soñar con todo Juntos podemos volar mejor, juntos podemos volar, 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 volar.